Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quieras y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje ¿Qué será ese día? Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y yo les digo que no necesito que me lo digan Y yo les digo que no necesito que me lo digan Te ayudes